¡Lume! 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 Muy buenas tardes, iguales, de todos los integrantes de Equimosis y las personas que surgen alrededor Si yo no necesito empezar a aquí en el lanzamiento del Sur del Fasino de Educación de Equimosis Estamos aquí en la sala de edición de Equimosis de cuándo tenemos aproximadamente 300 personas pero ustedes entienden que lo que va a ser de lo que va a ser o de lo que está sucediendo aquí en la sala de edición independiente de los autóctonos de los discos parece que las ventas de listo van muy bien, se pone cuenta todo ellos están preparando también para el concierto de mañana al lado de una aplicación que se llama Los Ángeles que se considera que va a ser en Robledo, en el ensamble 7 a partir de las 6 de la tarde Toni, si quieres, aquí tengo a los integrantes de la aplicación de Equimosis si quieres hacerles alguna pregunta Bueno, perfecto, bueno, Toño, este es el lanzamiento del Súper Sencillo de Equimosis tú me dices que lo tengo tan muy bien ¿Cuántos veces habrá venido de Equimosis? Este es el Súper Sencillo Hola Toni, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este trabajo con Equimosis, Toño Muchas gracias, hombre Toni, gracias a todos los oyentes entonces, mira, yo más o menos creo que el Súper Sencillo de Equimosis ya en la ciudad de Cali, el 21 de Marzo, donde se presentará Equimosis, Perseo e Inquisición de Cali Bueno, Toño, ¿esperá usted tanta gente más o satisfecha de lo que se ha hecho? No, espero mucha gente más debido a que la respuesta del público y el trabajo de Equimosis ha sido excelente y nuestro trabajo y nuestra lucha, pues, está dando los peores frutos Bueno, ¿hasta qué hora va a estar allá, Toño? Hombre, yo creo que más o menos hasta las 7 de la noche Vamos, que todavía siga... ¡Damiro! ¡Damiro! ¡Cállate! ¡Dame, dale! Toni, un minuto para que también los integrantes salen con los oyentes y con todos Toni, gracias también a Veracruz por el acuerdo que siempre va a manejar y la credibilidad que nos han tenido ¡Vote, por Toño, para el Jockey! ¡Tranquilo, mi hijo, tranquilo! Mi nombre, Toni, un minuto para que también los integrantes de Equimosis ¡Ok!